¡Suscríbete! En dos tiempos, Rafael Roballo, el líder del mediocampo de Millonarios, que había intentado en el segundo tiempo, Millonarios fue mucho más que el Medellín, que se quedó y que tuvo premios a labor de sacrificio y de intentar para ir al ataque. El primero del Tolima, parra cadena y solo estaba esperando, capitalizó el error de la defensa del Cúcuta, Dani Santoya, para concretar el 1 por 0, que le daba el primer gol, entre otras cosas, del equipo de Ibagué. Y otra vez Santoya, participó Chará, el remate de Marrugo, suelta Buenaños y estaba ahí para cobrar Santoya. Este es un golazo, Haider Palacio, luego que le corriera la pelota Zapata y Haider, el ex-junior para concretar el descuento. Pasamos a la ciudad de Pereira, empezó ganando el Deportivo Pereira, pero el junior terminó ganando el primero de Germán Cano, luego Víctor Cortés a pase de vaca, 26 fechas llevaba sin ganar el junior de visitante. Y aquí lo hizo, será el empate, y luego otra vez Víctor Cortés, justamente un ex-deportivo Pereira, con el 2-1, Pereira 18 en el descenso con 93, 17 América con 104 puntos.